El Salmo 146, los versos 6, 7 y 9 dicen esto. Es impresionante que nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de las galaxias, el Dios que nos sostiene, quiere usarnos. Ahorita acabamos de leer de lo que Dios hace, pero lo que Dios hace con los huérfanos y las viudas, con los maltratados, con los marginados, lo hace a través de ti y de mí. Yo creo que es tiempo que los adoradores despertemos para obedecer y hacer lo que Dios quiere. Yo quiero invitarte a que oremos juntos, pedirle a Dios que nos use, darle gracias por lo que Él es, gracias por lo que ha hecho, pero darle gracias porque Él nos puede y nos quiere usar para su gloria. Ahora conmigo. Señor, gracias por tus propósitos. Gracias, Señor, porque siendo el Dios de Dios, es Rey de Reyes, Señor de señores, el Dios todopoderoso. Tu corazón late, Señor, por los que no te conocen y nosotros que queremos que nuestro corazón lata por lo mismo que late el tuyo. Úsanos, Señor, para alcanzar a los necesitados, para alcanzar a los que viven en los países no alcanzados, para adorarte no sólo con música y canciones, sino adorarte con nuestra vida y nuestra obediencia. Te amamos, Jesús, y te damos gracias porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas deliciosas.